Bueno, es que el problema es que para cada persona hay una cuestión de prioridades. Entonces, pues Ramón Tamames hay cosas que no coinciden con Vox, pero es que siempre se ha dicho que se buscaba un candidato que no fuera de Vox. Alguien que, digamos, suscitará apoyos de distintos partidos, cosa que, por cierto, supongo que no va a suceder, aunque hubiéramos traído la gloria bendita en forma de candidato. Creo que los intereses de los partidos en muchas ocasiones no van con los intereses de España. Creo, sinceramente, que esta moción de censura era muy necesaria y, bueno, yo siempre me he cuestionado si Ramón Tamames era el mejor candidato o no. No lo sé. Yo quiero ver qué es lo que dice y sí que me parece que hay unas cuestiones que nos pueden unir a todos respecto a cómo hay que sacar de España de este marasmo en el que nos están metiendo. Yo creo que hay que esperar y hay que escuchar al candidato. Y creo, además, eso que todos los que no querían esta moción de censura se han empezado a meter con el candidato porque era fácil eso, claro, era muy fácil. Pero es que hubiera sido quien hubiera sido, yo estoy convencida de que se hubieran metido. Y si hubiera sido alguien de Vox, muy de Vox, también. Y, desde luego, eso al PP se le ofreció, al Partido Popular se le ofreció y se le estuvo ofreciendo y nunca se recibió respuesta. Así que, bueno, a ver si el día 21 se puede al menos poner el foco en algo que es muy necesario y es, señores, nos tenemos que plantear hacia dónde vamos.